Bueno, yo creo que en líneas generales ha sido un partido muy completo en cuanto al global del juego y también estadísticamente. Estoy satisfecho porque si hacemos una lectura de las estadísticas hemos hecho muchas valoraciones en aspectos del juego que son tangibles y que te dice que hemos jugado bastante bien colectivamente. El hecho de tener 23 asistencias o haber tenido 13 recuperaciones y solo 11 pérdidas, una idea de que colectivamente hemos jugado bien y que estadísticamente hemos hecho cosas más que correctas. Y luego la sensación general que he tenido es que cuando hemos conseguido estar atrás y con ritmo, pues nos salen mucho mejor las cosas adelante. Estoy satisfecho con el rendimiento de todos los jugadores porque llevamos tres semanas entrenando a muy buen nivel y salvo el partido de Fornocha, donde no fuimos nosotros, pues llevamos una buena línea. Esto evidentemente para lanzar las campanas al vuelo, hemos hecho un buen partido y hay que seguir trabajando y mejorando cosas porque también hemos sabido sobreponernos a la adversidad que fue el hecho de que Rolanda Yastas y Brando se metieran en falta muy pronto y tener que jugar, y Mansur Caset también, durante mucho tiempo con Carlos de 4, con Carlos Toledo de 4 y con Fer. Eso nos hizo tener algún que otro problema en el rebote que hemos conseguido subsanarlo en la segunda parte. En los dos primeros cuartos nos habían cogido 14 rebotes ofensivos y en el total del partido habían sido 18. O sea que hemos ido solventando los problemas que nos ha ido poniendo a la Berri y en ese sentido estoy muy satisfecho. Y si encima consigo que debuten dos de los chicos de aquí extremeños y que trabajan con nosotros todos los días de la cantera, como han sido Alberto Cano y José María Granada, pues más que satisfechos. Sí, hemos tenido un rato que nos hemos quedado parados, nos hemos quedado parados. Nosotros somos un equipo de ritmo defensivo. Si atrás ha habido un momento que no teníamos lucidez alante, llegábamos a situaciones de último segundo sin haber estado, sin ser peligroso durante buena parte de la posesión y eso nos ha hecho hacer malos tiros y luego recibir canastas muy fáciles. Ellos han conseguido acercarse en ese tipo de situaciones. Lo hemos mejorado siempre a través de nuestra defensa y bueno, ya te digo, hemos sabido sobreponernos a los errores que hemos ido cometiendo, que también son lógicos a estas alturas de la temporada con solo tres partidos. Sí, pero todo viene de eso. Yo creo que el equipo se siente seguro cuando atrás está fuerte. Entonces, nos permite jugar mucho más alegre, correr, buscar situaciones mucho más rápidas de juego, jugar situaciones llegando, en las que tanto José como Guillermo yo creo que han tenido una muy buena lectura muy buena lectura del juego y eso nos hace notar con más facilidad porque por fuera tenemos gran amenaza y eso le resulta más fácil para poder jugar interior que quizás ha sido algo que he echado un poquito de menos, quizás generar más juego desde el poste bajo, pero sí que lo iremos trabajando durante las semanas. A ver, hay que tener mejor equipo de lo que te gusta. Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que también es cierto que cuando tiene jugadores de mucho talento, pero jugadores jóvenes y tienen altibajos, no solo en su juego, sino también a nivel anímico, cuando nos hemos ido en el marcador, se les ha hecho más cuesta arriba, pero tiene jugadores de una calidad tremenda. Piensa que de ser Kiski es que tiene 16 años. Si yo cojo ese cuerpo con 16 años, madre mía, no sé si jugaría a un sexto o no, pero madre de Dios, que es un futuro tremendo. La gente joven en ese sentido, pues normal a nosotros también nos pasa, ¿eh? Rowe tiene 21 años, Mansur tiene 21, Carlos, que ha tenido que jugar de 4, tiene 19, Guillermo tiene 19. Que están en pleno proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil aprender cuando se dan. Quizás en rebotes son mucho más iguales. Al principio no, al principio hemos tenido problemas, pero claro, teníamos muchos menos kilos. Con Fernando y con Carlos, como interiores, teníamos bastante menos kilos. Pero sí es cierto que ha habido situaciones de rebotes largas que son de tener chispa, de tener… que se nos han escapado. Y luego no le da importancia al hecho de que nos rebotearan los grandes, porque había mucha diferencia de kilos y de estatura. Luego cuando Brandon, Mansur y Ron han jugado en los dos últimos cuartos, lo hemos igualado y lo hemos superado, ¿no? Pero estoy satisfecho del trabajo. Por casi todo en el cuarto que hemos tenido más dificultades, lo hemos empatado. Han sido 15-15, ¿no? Casi el segundo cuarto. ¿Y esa dificultad te la va a costar mucho aquí? ¿Por qué no se lo ha entendido? No, necesariamente. Yo creo que nosotros sí jugamos a un nivel físico en nuestros interiores que no sé si está al nivel de la liga. Nuestro nivel físico de Brandon Sevirumbi, pero sobre todo de Rolandas Yactas, yo creo que está por encima de la liga. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que el nivel defensivo de la liga sea el que ponen los hombres que realmente quieren defender duro. Ahí lo dejo. ¿Corrales se ha llevado un codazo de Ovade y le han roto el diente? Así que le tocará ir al dentista. Ahora mismo parece el tonto del cuello, el conocido mío. Y va a tener que ponerle una funda porque será un partido entero. Pero bueno, se ha recuperado y ha salido y ha jugado un excelente partido. Un excelente partido. Porque el conocimiento que tiene José Marco del juego, el aporta, la chispa, la agresividad defensiva. Y luego si tiene el acierto que ha tenido hoy hacer 13-4 un triple, pues su trabajo se revaloriza. ¿Tengo mucho a ser un partido más de la selección? Bueno, yo ya me encantaría que todos los partidos fueran así y que la gente pudiera venir al pabellón y disfrutara. Pero habrá partidos malos y los que no juguemos tan bien. Y ahí es cuando más vamos a necesitar a la afición. Ahora hay baloncesto en la ciudad. Están las niñas, estamos nosotros. Bueno, vamos a ver si somos capaces de dar un paso hacia adelante. Nosotros lo estamos intentando. Ojalá sea este partido un punto de impresión y traemos a más gente. Y seguimos ganando y traemos a más gente. Pero si no hacemos las cosas tan bien, pues necesitaremos a la gente que quiere el baloncesto y quiere el baloncesto en nuestra ciudad. No siempre nos van a salir las cosas bien. Muchas veces dependeremos de ellos para hacerlas mejor. Gracias. 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 Gracias.